Para todos los amigos presentes A lo que sí, estamos trampilando la camiseta Para toda su familia Sé cómo aguanta esta tarifa Para el Paco Para el Paco Y siempre Como ya es costumbre día a día así va Sin nada que decir De la gente es así Amigos simplemente amigas y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Y siempre aquí encierrando la noche Y finge adiós ¿Cuánto haría por invitarle nuestro amor? 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 Amigo Kevin Amigo Kevin Amigo Kevin Riga Riga Así Vamos a continuar en dos Muy bien Y ya no quiero ser Reino de tu amor Vente para siempre Vente para siempre Y no vuelvas más Tú dejaste en mí Ese gran dolor Ese gran dolor Que me tiene herido Y no te quiero ver Ese amado amor Ese amado amor Que siempre es mi Y no te quiero ver Pero solo vengan Y no ves Que de ti Ya nada Siento Oh, 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 oh Si hay un juego Y me haciera Y de ese amor Quizando lejos Quizás De nada Ese amado amor Este amado amor, este amado amor, este amado amor Este amado amor, este amado amor Yo, 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 yo Muy bien, muy bien Yo, 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 yo Bueno, los chicos de Santiago ahí, con mucho cariño para ellos A todas las chicas, entonces Aparte de los nietos, todos los muchachos de Grupo Fino, entonces Uno, uno Tú no te imaginas lo que siento por ti Cuanto me hace falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Y daría un ser de mujer, un callejón que proteja de nuestro campo Como tú me hiciste en todo, al fin del mundo Seguiría a buscar que nada me puede separar Pasaría doscientas, estaría aquí Al fin del mundo, seguiré donde sea que estés Te encontraré en el tiempo sin que viviré junto a ti Al fin del mundo, mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!